En el video de hoy vamos a ver un fragmento del club y del anime, en donde te van a enseñar a dibujar a Goku, aunque acá hay creo que dicen Goku, ¿cuáles son las pronuncias correctas? Goku o Goku, no sé, yo no veía Dragon Ball, la, bueno, sí y no, no miraba Dragon Ball porque me obligaban a saber la canción de la intro, del opening, porque si no me iban a dar un par de, de, golpes. Recuerdo que salí del jardín y poné a 5, no recuerdo, era chico, o sea, salía del jardín, o sea, tenés recuerdo de salir del jardín, y llegaba justo a las 5, 6, y arrancaba Dragon Ball en el Magic. Así que nada, vamos a ver este fragmento, esta cinta está muy defectuosa, aunque me refiero defectuosa, es que la cinta tiene problemas del tracking de audio, entonces en cualquier momento salta, como si fuera un CD. CD, ui, CD, o si fuera un CD, por lo tanto va a haber cortes en el video, donde pauso digitalizar y muestro otra vez la digitalización correcta, tiene muchos errores la cinta, al más mínimo la biocasetera hace autotracking y se jode el sonido, así que vamos a ver este fragmento de Goku, acá dice Goku Argentina, vamos a verlo. Ok, y ahí queda el gradiente. ¿Y toda la parte que está blanca es la que vas a pintar más oscura? La parte blanca tendría que ir algo más clara, porque es la parte que es superior con respecto a los dibujos. Haces el mismo proceso pero elegís un tono más claro. Claro, podemos hacer el mismo proceso. Podrían elegir dos tonos de color más claro para generar el efecto donde nos encontramos con una luz que se proyecta sobre Goku. Bueno, este color tendría que llevar el mismo tono, lo que se hace es agarrar las dos capas y enviarlas atrás. Ok. Auxilio. Y todo este proceso, el dibujo, escanearlo y pintarlo, depende de lo difícil que sea el dibujo, lo complicado. Todo depende de la cantidad de capas. En sí, un personaje que tenga poca complejidad de trazos y no tenga tantas capas como puede tenerlas en este caso Goku, te podría llevar de 5 a 10 minutos pintarlo. En este caso Goku puede llegar a llevar unos 40 o 50 minutos. O sea que es una cosa que cualquier chico, con tal de pintarse en la computadora y probar, y por más que te equivoques volvés a probar a todo y le encontrás la vuelta para poder pintarlo. El tema no es alentarse. Muchas gracias Atilio. Con Atilio estuvimos viendo características acerca de la audio box, que por ahí nosotros no conocíamos, algunos secretitos de la animación, el uso de la tercera dimensión, y también, por qué no, cómo pintar con la computadora. Ustedes estaban preguntando en la manifestación del año cómo hacer. Yo también te guste el maldito mío. Por lo tanto tenemos que configurar y poner el siguiente take. Acá. También podemos ver acá Goku cocaíno, bueno, que se quedó sin nariz. Bueno, seguimos viendo el material. Más o menos acá. Te volvés a probar a todo y le encontrás la vuelta para poder pintarlo. El tema no es alentarse. Muchas gracias Atilio. Con Atilio estuvimos viendo características acerca de la audio box, que por ahí nosotros no conocíamos, algunos secretitos de la animación, el uso de la tercera dimensión, y también, por qué no, cómo pintar con la computadora. Ustedes estaban preguntando en hace todo el año cómo hacerlo, y Atilio nos lo acaba de explicar. Desconozco porque está totalmente desincronizado de la audio. Pero como encontramos a todo un especialista en voz, vamos a volver varias veces para hablar de otras series de dibujos animados japoneses. Algunos seguramente ustedes me van a conocer. Bueno, entonces no sabría decirlo porque se desincronizó tanto el video. Pero bueno, hasta aquí esto de Dragon Ball. Yo ya pausé el video y sigo hablando a Chabona. O sea, es increíble. Como los robots nos van a conquistar el mundo. Desconozco por qué se desincronizó tanto, pero bueno. Esto es lo que le decía de Goku. Ahí Goku se quedó sin nariz. Ahí está Goku. Bueno, espero les haya gustado este video de Magic Kids. Tengo más fragmentos, pero lamentablemente la cinta, que esta cinta data de abril o mayo de 2001. A mí no más. Tengo mi duda. No sabría decirles cuándo data. Exactamente creo que es de 2001. O de 2000. No recuerdo ahora con exactitud. Lamentablemente tengo más fragmentos, pero la cinta salta mucho. Y no tengo la suficiente paciencia para digitalizar 10 minutos de video en 20 clips distintos. Porque todo el tiempo hay que parar, retroceder, parar, y las máquinas que utilizamos tienen fácil 20 años. Acá tengo una a mi mano que tiene del 86. O sea, ya dentro de poco cumplí 40 años. Y andan y toquemos madera. Así que nada, si les gustó el video, los invito a que se suscriban al canal, que le den un me gusta y que lo compartan. Nos reencontramos la próxima. Que tengan un buen día. A una buena noche. A la hora de ver el video. Chau, chau.